¡Suscríbete! ¡Aquí a los ojos del mundo nuestro amor fue un éxito Pero nosotros sabemos que hace tiempo todo terminó ¿Para qué seguir viviendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir viviendo si no nos crees imposible? ¿Para qué seguir viviendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir viviendo? ¿Para qué seguir viviendo si tú y yo nos dimos para amarnos? ¡Aquí a los ojos del mundo nuestro amor fue un éxito! ¡Aquí a los ojos del mundo nuestro amor fue un éxito! Pero nosotros sabemos que hace tiempo todo terminó ¿Para qué seguir viviendo si no nos crees imposible? ¿Para qué seguir viviendo si no nos comprendemos? ¿Para qué seguir viviendo si no nos crees imposible? ¿Para qué seguir viviendo si no nos comprendemos? ¡Para qué seguir viviendo si no nos crees imposible! ¡Para que seguir viviendo si no nos crees imposible! ¡Para qué seguir viviendo si no nos crees imposible! ¡Para qué seguir viviendo!